Hola, bienvenidos a este nuevo video sobre el uso del aula virtual institucional de la Universidad Nacional. En este video vamos a explorar el formato de curso que se denomina rejilla. ¿Cuál es este formato? Vamos a ver un par de ejemplos antes. Este formato nos va a permitir no ver el curso ni como en semanas o temas que tradicionalmente vemos todos los contenidos hacia abajo, ni en el formato pestañas que ya también vimos en un video, sino que lo vamos a tener, vamos a tener las secciones, la semana, los temas en imágenes, acá en una rejilla que me va a permitir ir explorando. Por ejemplo, si yo hago clic aquí en la sesión 1 de este curso, puedo explorar esa sesión. Por acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos, entonces, este está por unidades, entonces yo puedo acceder a la unidad 1, se me despliega en una ventana emergente y puedo ir navegar como usuaria del curso por las diferentes unidades de este curso. Ahora, entonces, vamos a ver cómo configurarlo en nuestro curso. Entonces, como ya hemos visto, vamos a Course Management, a la administración del curso y editamos la configuración. Y en este caso, vamos a elegir en formato de curso, el formato Grid o rejilla. Este formato sí tiene muchas, muchas opciones de configuración. No las vamos a ver todas en este video. Vamos a explorar algunas pocas y pues cada uno de nosotros puede explorar más. El número de secciones. Para este tipo de formato, yo no recomiendo una gran cantidad de secciones. Este formato es ideal si vamos a tener algunas temáticas que podemos agrupar. Incluso, por ejemplo, si yo trabajo por unidades, esas unidades pueden abarcar dos o tres semanas del curso. Pero la idea es no tenerlo, por ejemplo, por semana. Y tener 18 elementos ahí en la rejilla porque se va a ver un poco recargado. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a trabajar con cinco secciones. De momento no voy a hacer nada más y voy a guardar cambios y mostrar. Entonces, aquí me aparecen las cinco secciones y me aparece el encabezado afuera de la rejilla. Voy a poner una etiqueta en el encabezado para que se pueda ver de forma más clara que aquí tenemos un encabezado. Ok, acá entonces tenemos en nuestro encabezado. Vemos que tenemos el encabezado afuera, la rejilla y vean que yo como profesor, debajo de la rejilla veo cada una de las secciones. Entonces, este formato de curso la ventaja es que me permite trabajar de forma muy similar a como yo trabajo el formato semanal o el formato de temas. Porque yo como profesor veo todo. Solo cuando estoy con el rol de estudiante voy a ver comportarse la rejilla de la forma en que les mostré. Si necesitamos ver cómo lo van viendo los estudiantes, puedo ir a cambiar rol, estudiante y verlo cómo lo verían los estudiantes. En este caso, como no hay nada aún en la sección, pues no lo puedo ver. Voy a volver a mi rol normal como profesor. Y activo la edición. Ok, entonces ahora voy a modificar el nombre de mis secciones. Podemos caer en la tentación de colocar acá, por ejemplo, el nombre completo del tema. Entonces, yo voy a buscar un nombre muy largo. Por ejemplo, historia del ferrocarril al pacífico. Hago enter. De momento no se me cambia. De forma inmediata tengo que actualizar la página. Entonces, vean que el nombre me va a salir cortado. Y pues eso no se va a ver muy bonito. Entonces, ¿qué les recomiendo yo en este caso? Voy a editar acá. Editar la sección. Voy a cortar este. Voy a poner aquí, por ejemplo, tema 1. Y aquí voy a pegar ese texto. Lo puedo poner en negrita, lo puedo poner como un encabezado. Y guardo los campos. Entonces, cuando el estudiante pasa el mouse sobre el nombre del tema, va a ver ese texto que está dentro de la descripción de esta sección. Esto más bien nos hace replantearnos cómo manejar la descripción de la sección. Es preferible en esa descripción poner solo el nombre del tema y si necesito poner más texto, añadirlo como una etiqueta. Porque si no, se nos va a ver mucho texto acá. Pasa, por ejemplo, en este curso que les voy a mostrar. Ven que acá se ve mucho texto. Entonces, eso es algo que podemos corregir utilizando una etiqueta adicional con el texto. Voy a editar la sección 2. Entonces, voy a poner acá. Tema 2. Y voy a poner tren eléctrico. Acá tengo entonces dos temas con su respectivo nombre que se muestra en una ventana emergente. Ahora, ¿cómo cambiamos las imágenes? Es muy sencillo. Vamos a hacer clic aquí en cambiar imagen. Y voy a buscar un archivo de imagen que ya tenga listo. Acá subí esta imagen del ferrocarril al Pacífico. Voy a cambiar esta segunda. Y voy a buscar otro archivo. Y vamos a poner esta imagen que tengo por acá. Entonces, ya tengo dos imágenes diferentes. Acá, bueno, ahí podría poner más imágenes. Bueno, ahora vamos a hacer algunos cambios que podemos modificar en la configuración. Por ejemplo, si ven este nombre del tema, cae muy encima de las imágenes. Entonces, vamos a modificar para que este contenedor de las imágenes sea un poquito más grande. Entonces, voy a ir de nuevo a course management, editar la configuración del curso, formato de curso. Y acá, en la proporción del contenedor, voy a utilizar 3.3. Guardo cambios. Y vean que se me muestra un poco mejor la imagen. Ahora, aquí hay otro detalle que a mí no me gusta. Y es que se ven en diferente proporción estas imágenes. Ven, esta es mucho más alta que esta. Y, pues, no se ve tan bien. Esto lo podemos mejorar de la siguiente forma. Vamos de nuevo a course management. Y en el formato de curso. En esta opción que dice configurar el método para cambiar el tamaño de imagen. Generalmente está por defecto escalar. Vamos a decirle recortar. Guardo cambios. Y ven que entonces estas imágenes ya me abarcan todo el espacio. Y se ven mucho mejor. Otro detalle que yo quisiera cambiar, que yo quisiera modificar, es esta ventanita emergente. Que dice, en este caso, historia del ferrocarril. Tiene unos colores, pues, que no son tan indicados. Sobre todo para abarcar el tema de accesibilidad. Entonces, voy a modificar esos colores. De nuevo, voy a course management. Editar la configuración. Al formato de curso. Y eso está acá abajo. Donde dice configurar el color del fondo del resumen del título. Y configurar el color de texto. Para garantizarnos la mayor visibilidad, yo voy a poner fondo blanco y texto negro. Entonces, voy a poner FFFFFF. También, obviamente, lo puedo buscar acá, ¿verdad? Y el negro es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y voy a guardar cambios y mostrar. Entonces, vean que ya esa ventanita se ve más clara. Otros aspectos que podría modificar es, por ejemplo, si ven en este curso. Acá pusieron el nombre de la unidad en la imagen. Entonces, el nombre del tema o de la sección que aparece aquí abajo lo ocultaron. ¿Eso cómo se hace? Se hace acá igual. En el formato del curso. Aquí donde dice opción de ocultar el título de sección. Y le vamos a poner que sí. Entonces, pues, ya en este caso no se ve el título de la sección. Pero en este caso, pues, como la imagen no lo dice, se ve un poco raro. Tendríamos que colocarlo dentro de la imagen para que se vea el nombre de la sección. También otro detalle que se puede configurar. En formato. Es mostrar una sección por página o mostrar todas las secciones en una página. En este caso es mejor colocar mostrar una sección por página. ¿Cuál es la diferencia? Y se los voy a mostrar en los cursos que tengo acá de ejemplo. En este curso, por ejemplo, está mostrar todas las secciones. Entonces, se los voy a mostrar entonces en los cursos que tenemos de ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? En este curso, por acá, tenemos mostrar todas las secciones por página. Entonces, si yo hago clic en la primera, veo la parte general. Pero si sigo bajando, puedo ver las otras secciones. En este otro, por ejemplo, lo tenemos en mostrar una sección por página. Entonces, vean que acá hacia abajo yo no veo la siguiente unidad. Tengo que hacer clic para ver la siguiente unidad. Entonces, dependiendo si el curso no está completo aún o yo no quiero que los estudiantes avancen aún a ciertas unidades, es mejor poner mostrar una sección por página. Y bueno, como les decía, editar las actividades o recursos dentro de cada tema se manejan igual que si yo estuviera en un formato semanal o de temas. Aquí nada más voy añadiendo actividades o recursos y en este tipo de curso no tengo ninguna dificultad tampoco para mover actividades o recursos dentro de los temas. Por ejemplo, este yo lo puedo pasar para este tema 2, nada más arrastrando desde el icono en forma de cruz. Puedo irlos moviendo. Al igual que los temas, los temas los puedo mover uno sobre el otro. Ven que en este caso moví el tema 2 al tema, al primer lugar y ya se me modificaron las imágenes. Cada vez que yo añado actividades o recursos en las diferentes secciones, vean que me aparece un cintillo de nueva actividad. Esto le permite al participante del curso saber cuándo tenemos nuevas actividades. Y así se configura el formato rejilla.